¿Qué es la maestría en la Universidad de Itela? He trabajado en el gobierno argentino y en distintos organismos internacionales, fundamentalmente por 20 años en la Comisión Económica para América Latina. ¿Cuáles son sus objetivos para la estadía de investigación en el proyecto Extractivismo? ¿Cuáles son los objetivos para la estadía de investigación en el proyecto Extractivismo? O sea, aprovechar el intercambio con otros investigadores de distintas disciplinas. En términos personales, mi objetivo es llevar adelante mi investigación, que se relaciona con los desafíos actuales y futuros de los países especializados en recursos naturales, con respecto al imprescindible proceso de transición energética, que tiene dos patas. Una pata que es la descarbonización y otra que es avanzar hacia una matriz energética eléctrica. Entonces, según usted, ¿cuáles son los conceptos claves del tema de extractivismo como modelo de desarrollo socioeconómico? A ver, si hay algo que caracteriza al sector extractivista, a la producción en el sector extractivo, tiene que ver con tres características. Alta volatilidad en los precios, alta concentración geográfica de los yacimientos y agotabilidad de los yacimientos. Estas tres características hacen que sea muy desafiante la política pública en estos países. Con lo cual, yo creo que los tres desafíos principales y relacionados con estas características son Poder tener, o sea, atender la alta volatilidad macroeconómica que impacta sobre todos los sectores de la población. Tener algún tipo, minimizar las desigualdades territoriales, personales e intergeneracionales. Y, en términos de agotabilidad, poder armar diseños que permitan una mayor equidad o que atenúen las iniquidades intergeneracionales. ¿Cuáles son los desafíos principales para las sociedades y economías extractivistas? Quizás el desafío principal sea transformar lo que es una ventaja comparativa, lo que es la dotación de recursos naturales, en una matriz productiva diversificada. O sea, escaparse de alguna manera en lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales. En términos más coloquiales, que esa bendición natural no se transforme en una maldición. ¿De qué manera se podría hacer eso? Bueno, es una pregunta no trivial la tuya. Pero, creo yo que una apropiación adecuada de la renta del sector y usarla para diversificar la matriz productiva, permitiría de alguna manera que esa bendición natural no se transforme en una maldición. ¿Cómo esas sociedades pueden salir del extractivismo? Bueno, la pregunta no es trivial y obviamente en la historia de América Latina es una pregunta que se ha hecho de manera recurrente, sin respuestas adecuadas. Creo yo que hay que entender que el modelo actual en los países extractivos no es sostenible. Es más, el cambio climático les pone fecha de vencimiento a ese modelo. Entonces, pensar en mecanismos de apropiación de renta, mecanismos de asignación y redistribución que permitan atenuar el fuerte impacto distributivo que va a tener el proceso de transición energética. Y tercero, una priorización de los gastos en infraestructura de inversión pública. Creo que son imprescindibles para pensar en una transición justa. ¿Cómo usted piensa continuar con las ideas del proyecto de su trabajo? Bueno, en primer lugar, lo que me interesaría sería seguir formando parte, aunque sea a la distancia, de este proceso de creación colectiva, que es el proyecto de extractivismo. Creo yo que el armado de conferencias, seminarios y publicaciones que propone el proyecto es una gran manera de aportar a este debate. En términos más personales, creo yo, mi idea es aprovechar lo que he conseguido durante este estadía para, en primer lugar, afinar las preguntas de mi proyecto de investigación, segundo, mejorar los cursos que dicto en esta temática, y tercero, colaborar con las autoridades regionales en términos de diseño de mecanismos y de políticas públicas que permitan atender y lograr una transición justa. ¿Cuáles son las temáticas claves del proyecto de extractivismo y cómo puede el proyecto contribuir para la sociedad? Yo creo que una clave del proyecto de extractivismo es su enfoque multidisciplinario. Creo que eso le permite tender puentes, no solo entre distintas disciplinas, sino avanzar a tender puentes entre la academia y el diseño de políticas públicas. Los desafíos que va a enfrentar el planeta, quizás el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad, que es una transición energética que permita la supervivencia de nuestro planeta, requiere de un enfoque multidisciplinario. Son economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, solo no pueden enfrentarlo. Por lo cual yo creo que ese enfoque multidisciplinario es el gran valor agregado y es eso hacia lo que se debe tender.